La Delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, acompañada por el presidente de SECO y los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras de Córdoba, han presentado esta mañana la campaña Nos unimos en prevención, una iniciativa surgida en el seno de la Comisión Provincial de Riesgos Laborales. Su objetivo es promover tanto la instalación de desfibriladores en las empresas cordobesas como la formación de trabajadores para su manejo. Cruz Roja Española en Córdoba colaborará en la parte formativa. Los accidentes no traumáticos de origen cardiovascular han experimentado un aumento significativo en los últimos años convirtiéndose en la primera causa de muerte en accidente de trabajo de la provincia de Córdoba. Según la Fundación Española del Corazón, sufrir una parada cardíaca en el puesto de trabajo y no recibir asistencia supone que la probabilidad de sobrevivir pasado 10 minutos sea prácticamente nula. Se ha elegido hoy Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular para presentar esta iniciativa. Por ello, tener la herramienta y el conocimiento adecuado es fundamental para actuar de forma rápida y eficaz, salvando vidas y haciendo menores las posibles secuelas. Esta campaña es fundamental para ayudar en la concienciación sobre este riesgo y para promover la integración de la seguridad y salud en el trabajo como una necesidad prioritaria para consolidar una auténtica cultura preventiva en nuestras empresas. A partir de hoy se comenzará con las acciones de difusión por parte de los responsables de prevención de riesgos laborales de CECO, UGT y Comisiones Obreras y del propio Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta. Asimismo, se prevé la realización de jornadas, webinar o participación en mesas de debate. A partir del 1 de abril, todas aquellas empresas que deseen adherirse a esta campaña podrán hacerlo a través de un formulario que recogerán los portales web de CECO, UGT y Comisiones Obreras. En paralelo, aquellas empresas que quieran optar a la ayuda pública para la compra de los desfibriladores podrán hacerlo. Las subvenciones llegan hasta los 15.000 euros. Una vez se cumplan los trámites administrativos correspondientes, se entregará a las empresas que participen en la campaña un reconocimiento condistintivo en la que se recoja su adhesión a los principios de mejora de seguridad y salud de los trabajadores. También podrán disponer de reconocimiento como zona cardiosegurada entregado por la Delegación Territorial de Salud y Consumo.